Hoy en Alcalá de Henares el día ha sido muy movidito, una pregonera de excepción. Soraya, nos ha caído agua, nos han caído botellas y nos ha caído gaseosa. Eso sí, no ha habido ni un solo huevo. Ha sido un cúmulo de sensaciones, se ha portado muy bien el pueblo conmigo. Las peñas a tope, si es que lo que quieren es diversión. Vivo aquí en Alcalá, o sea que ellos ya me acogen como una más. Ha llovido agua, ha llovido casera, pero bueno, no ha llovido lo principal, ¿no? ¿Sabes, no? El que no. Huevos. Ah, bueno, menos mal, nos hemos librado. Pruebas superadas, se puede decir. El vestido está bastante mojadito, ¿eh? Y yo también estoy muy mojadito, ¿eh? Tan pringado, ¿no? Pero ¿te lo has pasado bien? Muy bien, muy bien. Nos has dado una primicia, ¿no? No te me pongas tan celoso. Te has reconciliado con el tomate. Pero si yo, yo no, yo nunca he tenido nada contra vosotros, de verdad. Nunca, aparte yo sé que en el fondo me queréis mucho. Eso sí que es verdad. ¿Y te has venido acompañada? Eh, sí. ¿Vais a venir al concierto? Sí. Vale, pues luego os dedico un tema. ¡Ella es Soraya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Genudo lujo! Soraya viene a darnos un saludo por aquí, tomate. Bien, 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 bien. ¿Cómo te ha ido? Genial. Yo creo que la plaza estaba a reventar. Ni huevos por allá, ni gallitos por aquí. Ninguno, ninguno. Un artista. You drink myself, you drink my self-control.